Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un super haul de cositas nuevas que han llegado a... A primar. A primar. Así que si ustedes saben qué cositas han llegado a primar, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. ¡Veniste! ¡Veniste, veniste, veniste! ¡Veniste! Lo primero que os voy a enseñar es esta camiseta tan bonita que la vi y dije, me da igual lo que valga, esta me la llevo porque es de estas camisetas que te gustan muchísimo. Es así, con este gris jaspeado como gastado. Tan bonito. A ver si lo veis mejor con el Mickey. Tiene la manguita de este tipo. Es super suavecita, super ligerita, pero se ve que es un poquito más bonita que una camiseta de verano. Así que esta sirve para ahora el otoño y demás, para poder ponértela a lo mejor con una chaquetita negra, puede ser de piel o una chaquetita así normal y corriente, con un vaquero, queda super bonita, unas buenas botas negras. Creo que hace un lookazo, super bonito. Ahora me lo habréis puesto y esta camiseta me ha salido. Son de las de Disney, son un poquito más caras y vamos, pero tampoco mucho. 10 euros. Así que esta camiseta la veo super bonita para ahora al otoño, para llevarla con cualquier chaquetita. Queda preciosa. La siguiente cosita que os voy a mostrar también es otra camiseta y también es un poquito especial. Tiene la foto así de Frida Caro, a ver si que la veáis bien. Esta es un poquito más oversize, es la talla mediana y es bastante grandecita. Tiene las manguitas así como dobladitas. Queda más amplia que la anterior que os he enseñado. Y me encanta el mensaje, me encanta la foto. Luego tiene aquí como si fuese terciopelito, tiene como un poquito de relieve. Tanto la corona de Frida como la otra florecita y el pajarito también. El pajarito no. Y mirad que bonito es la camiseta preciosa blanca. Solamente la vi en blanca, no sé si habrá más colores, solamente la vi en blanca. Y esta me ha salido 8 euros. La siguiente cosita que os voy a enseñar es un pantalón super suavecito, super fluido. Es este. Este estaba rebajado, no sé si es del verano y demás. Este no creo que sea de nueva temporada porque estaba en rebaja. Es así, elástico. Esto es de pega, ¿vale? Que esto no aprieta. Lo que aprieta es la goma que tiene la cintura. Tiene bolsillitos que yo considero que un pantaloncito con bolsillitos es básico. Y luego la parte de abajo viene así cogidita, ¿vale? Más estrechita y viene así con este dobladito así. Como un poquito cogida al tobillo pero no muy fuerte. Es super suave, es así como de algodón. Y el precio aquí ponía que cuesta 6 euros pero a mí me ha salido 3 euros. Así que por 3 euros al principio no me convencia mucho lo que es el color y la rayita y demás. Pero luego puesto queda muy bien y es muy ponible para diario con cualquier chaquetita, con cualquier camisa tan mona que he comprado. Se queda un conjunto sencillito para diario y muy cómodo que es lo importante. Otra cosita que también he comprado a imprimar es un camisón. Que ya saben que yo soy la tonta de los camisones. Es este tan bonito. Creo que me gusta mucho este camisón en la tela que tiene que es un algodón así como elástico, no sé qué tipo de material es. El color es muy bonito, es un rosa así apagado. Tiene su encajito tanto aquí en el pecho como lo que es detrás. El tirante es regulable que eso viene muy bien para todo tipo de medidas. Abajo también tiene su encajito y había de este colorcito rosa y blanco y había también un colorcito como así. Había otro que tenía la rayita en este maroncito y blanco. Me gustó más este rosita porque lo vi así como más, no sé, que me gusta más este color así, más suave. Y el precio de este pijamito, este camisón era, era y es 8 euros. Me hacía falta una de estas, una carcasa para mi móvil. Porque a mí me gusta estas que tienen este chisme para poder cogerlo así con comodidad y demás. Y vi esta que venía en esta caja, esta no sé si es de la nueva temporada o no. Solamente quedaba esta, de este modelo no había más. Y este me ha costado, este de Disney también, este sirve para los teléfonos, ¿para qué teléfonos? Para el iPhone 6, el 7 y el 8. Me ha costado 4 euros, pero esto se mueve. Esto se mueve, se me va a despegar y eso no me gusta, ¿vale? Veo que se va moviendo, no sé si lo apreciaréis, se va moviendo. Así que creo que esto me va a durar mil, tres teléfonos diarios. Pero bueno, una carcasa que es así como durita. Es de un material duro, 4 euros, no sé lo que me durará. Bueno, las que me seguís por Instagram, que aprovecho para deciros que si os apetece, soy Pandora Mencho en Instagram, pues estaba hoy, no allí, tenéis que seguirme, porque ya aparecen un montón de cosas nuevas que no cuento por aquí. Bueno, pues por allí os dije a las que me seguís que voy a reformar el cuarto de baño, que si me apetecía que hiciera vídeo sobre el cuarto de baño, sobre la reforma y demás, y muchos me dijisteis que sí. Y todo esto viene a colación, pues que como quiero reformar, voy a reformar el baño, pues lo voy a poner en tonos así grises. Pues vi esta alfombra de baño tan bonita allí en Primark, que es súper gustosita. No la voy a abrir todavía porque es así, tiene aquí como un plastiquito para que se adhiera al suelo, para que no se mueva, es para baño. No la voy a abrir porque hasta que no haga la reforma no la quiero abrir y demás, quiero estrenarlo ya cuando esté el baño terminado, así que os voy a hacer vídeo de la reforma de mi baño. Y esta alfombra de baño me ha costado 7€. También la había en blanco y en marroncito, por si tenéis el baño en otro color, también la había. Y creo que va genial, yo además he comprado otras veces alfombra de baño allí y va genial. Y esta tiene aquí como una especie de silicona, no sé si se aprecia, que se adhiera al suelo y no se mueva. Así que una formita de baño por 7€. La siguiente comprita, pues este gorrito de baño, que me encanta ponerme un gorrito de baño, sobre todo cuando tengo el pelo limpio y me quiero solamente lo que es ducharme el cuerpo y demás. Vi este que tiene así en forma de telita, lo voy a abrir para que lo veáis. Ah, no, me costó 2€. Antes de que le quite la etiqueta, 2€. Mira, es así. Y por dentro tiene de telita como una forma de toalla. Y nada, por 2€ lo vi sin un mono y dije, mira, me lo llevo, 2€. Bueno, ¿quién va a primar? Y no se trae un algodoncito. Así que me hacía falta unos algodones de estos grandes ovalados. Y vi estos que dice que trae 50, 100% algodón. Y estos me salieron 1€. No es ni barato ni caro, pero bueno, es un paquetito pequeñito. Pero bueno, me hacía falta y normalmente me suelen gustar los algodoncitos de primar. Así que por 1,50€ de estos tipos y ovalados que viene muy bien para quitarse y retirarse todo el maquillaje. Y ya por último, una velita. Lo mismo, ¿quién va y qué? O se trae un algodón para desmaquillarse y una vela. Este ya lo he tenido antes. Me gusta mucho. Esta es rosa peonía y apple. Huele muy bien. Luego cuando la enciendes, pues no huele mucho lo que es la habitación. Pero bueno, decora mucho y así apagadita huele muy bien. Y esta me salió 2,50€. Y nada más, hasta aquí el vídeo de mis compritas en Prima. Espero que os haya gustado. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguirás haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Dedito arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!